Bueno, esperen, 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 no me interrumpan que voy a grabar la intro. ¿Está que te quedan un peces tan fuerte? Bueno gente, estamos acá en Lethal Company, juegazo que hemos subido hace varios días ya y que la gente pidió, normal que lo hayan pedido, es que es un juegazo. Hubo un cambio en el roster, sí, porque Romelu está todo el día jugando a FIFA, que es una enfermedad, recomiendo que si la tienen traten de hacerse ver. Lo traemos a Stalker que va a estar más comprometido y se va a viciar y sé que se va a enganchar. Hola Stalker. Hola, DR. La nave va a pesar 20 toneladas más. Ahora se puede guardar, creo, igual, ¿no? Antes no se podía. Ah, ¿no se podía guardar? O sea, lo que hicimos con los chicos antes, ¿no se guardó nada? Creo que no. Joder. Bueno, vengan. ¿Hablamos por el juego entonces? Hablamos por el juego. Hola. Hola Luis, ¿cómo estás Luchita? Te resumo para que entiendas. Tenemos que ir a planetas, buscar recursos tipo chatarra, cosas que hay en el piso, traerlos a la nave y después ir a venderlos para poder ir a otros planetas y mejorar nuestro equipamiento, ¿ok? De momento sabemos eso del juego. Pero venga, vamos. ¡Va, Fredor! ¡Ay, compadrita, nos vengamos tirados! Una vez haya plata y tengamos para linternas y radios, yo me voy a quedar en la nave y listo. ¿Qué trajemos? ¿Chineros esperan ahora? ¡La doble venta! ¡A ver! Bueno, las partes oscuras no vamos a poder ver muy bien, pero... O sea, no va a haber bichos, pero bueno, sí, hasta que podamos comprar linternitas. Luchita, me he vuelto. Hola, Luis. ¿Cómo era para jalear, tío? Con click derecho, ¿no? Click derecho. ¡Ah, ahí está! Che, es grande este mapa igual, ¿eh? Está el que le está re perdido. ¡Ah, ahí está un tornillo! Un tornillo. Entrá, entrá primero, vení, vení. No, no, entrá tú primero, a ver. Dentro, ¿lo llevamos? Los dos juntos, ¿ok? En cámara lenta. ¿Entramos, otro lado? Se ponían a bailar de la nada. ¡Shh! 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 ¡Ah! 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 ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 ¿Por qué corren? El único que está viéndosela es Pato. ¿Dónde está? No sé, una mierda. Luchita, Luchita. ¿Viendo por la puerta, por la puerta? Por la estación de bomberos, ¿no? El Final Fantasy II, sí, es muy bueno. ¡Ah! ¿Qué decía Pato? ¿Dale, Pato? ¡Ah! ¡Ah, Pato! ¿Dale, Pato? ¡Oye, ¿qué es esta palanca? No. Activó la palanca para irse. ¡Pato, menos mal que veniste, tío! ¡Tarado! ¡Están que puso la palanca! ¿De cáliz se murió, no? ¡Oye, oye! ¡Como es un fotón de fordés! ¡Como es un fotón de fordés! Me cagué muriendo, boludo. Chicos, tuve un accidente laboral. Tuve un accidente laboral. Antes de salir, podemos pedir unas radios para seguir en contacto. Eh, yo preferiría la interna. El interno no se ve una pija, boludo. Ahora sí, chaval. Ahora sí, chaval. Bueno, ¿entendiste? Stalker, hay que traer plata, más o menos. Mirá, que no hace plata. Eh, ya no va a llegar la compra. Ok. Presten atención a la música. Chicos, abejas. Uh, las linternitas. Hay tres nada más, agarra. ¿Só la linterra? Sí. Vamos, vamos. Ay, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue con la revista? Tomá, Stalker. Tomá, Stalker. Vamos. Mercado Libre, eh. Stalker. La batería, cuidado. Acuérdense la batería. Mercado Libre Perú, ¿no? Vamos, vamos en grupo de dos, chavales. Vamos, vamos, vamos. Yo estoy contigo, Gaby. Yo estoy contigo, Gaby. Yo estoy contigo con Gaby. Pero fue lo que no. Yo encontré algo, eh. Eh, yo vengo acá. Hey. Paso, virgen. Son río. No hay nada. Estúpida, estúpida. Nada, nadita. Nada, nadita aquí. No se olviden de tocar clic derecho porque hay cosas chiquitas que no se ven, ¿ok? Uh, el topotón es con el guachín de leche. Viene ahí a Tim. Estúpido de mierda. Yo tengo otra llave. Bueno, pescadito de plástico. Ay, no te pese muera, me parece, eh. Hay loot acá. ¿Alguien tiene una llave? ¿Alguien tiene una llave? ¿Alguien tiene una llave? Mira, tío. Estoy en peligro. ¿Qué pasó? Hay una torretita. ¿No tenés una llave? ¿Una llave? Por eso sí tengo. Ah, bueno, vamos. Creo que era por acá. Sí, acá. Y abajo hay una torreta aquí. Creo que nos caga tiros, así que cuidado. Acá hay cosas. Otra llave. Mira, una salida, pero al pedo, ¿no? Eh, un detajo. Vamos. Guarda, guarda la torreta. Ay, la concha. Luchito, ¿qué pasó? Subí, subí una torreta ahí. ¿Qué? ¿La salida? Acá. Chicos. 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 Ayuda. No, jodeme que me mata, boludo. Es como el Yoki, supongo, ¿no? Yo también soy un suicida, la concha de la madre. La puta madre. Otra vez me morí. ¿Cómo me saco eso de la cara, boludo? La pulga esa. ¿Lo tienen que matar ellos con pala? Bueno, ahora vamos a comprar algún arma. Por lo menos una. Fue, 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 fue. No. Se muere el pato también. ¡Ay, te vieron de bicho, pato! Y el otro, están en la nave tocando la corneta, boludo. No, amigo. Mirá lo que es ese bicho, boludo. ¡Cerito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Se murieron todos! Alta, mala suerte, esa garrapata de mierda. ¡Corre! Pasa que hay un montón de lujo, tienen que ir a buscarlo. ¡Vente, vente, 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 vente! Cero agarró un motor y ya con eso ganábamos. ¡Se murieron todos! ¿Dos motores en la nave? Igual, falta más. ¡Tres motores! Ya descansé con la primera misión en el 120, creo. ¡Saltá, con espacio! Me dijeron que tenés que buscar una pala, un arma cuerpo a cuerpo para matar a ese. Así que tenemos que buscar armas también. ¡Nos vamos! Deberíamos comprar, por eso necesitamos el loot. ¡No, no, no! ¡Luteamos mal, luteamos mal! ¡No, no, no, no fuimos! ¡No, pero igual había una banda de loot! ¡Tres motores, papi! ¡Estamos rico diesel! ¿Pedimos unas palas, pato? ¡No, Javibi! ¡No, Javibi, pato! Sí, encuentro, sí. ¡Ay, si yo no fui a morir con los dos, guadón! ¡No, no, 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 no! Tenemos 400, podríamos comprar armas. ¡Hola, chicos! ¡No, no tenemos plata, eh! ¡Yo no tengo! ¡Sí, tenemos guita! ¿Cómo que no tenemos? ¿Tenemos para vender? Bueno, cuando no vengan todo ahí... Bueno, looteemos, looteemos mucho y vendamos. Es que necesitamos mucha plata, hay que comprar armas, todo. Ya, uh, gracias, guachín. Pero vamos... ¿Puedes llevar los motores, guachín? Ah, pero no te rezamos, son... Hay que elegir mundo. No, es el mismo. Todavía no termino, son tres días en un mundo. Ah, ok, ok. Joder. ¡No! ¡No, tío! ¡No, no me gusta la tormenta! ¡No, no, tío! Bueno, tenemos tiempo límite. Bueno, ni en Machu Picchu ni se veían estas tormentas, ¿no? Dale, vamos. ¡Vamos, chicos, vale! ¡Panel, panel! ¿Quién se la juega? ¡Panel, me estoy lleno! Amigo, vamos a volar a la mierda, eh. Creo que el que se llevó el panel se cagó muriendo, me parece. ¡Fueron mí, fueron mí! ¡Uh, motor! Está el que blew. Está el que blew. ¡Hola! ¿Hola? ¿Hay más cosas, pato? ¡Bueno! Estoy tratando de agarrar tu puta llave. ¡Aquí, la pata! ¡Ya fue! Gracias, Juan, por ese sub. ¿Dónde, dónde, Stelker? ¡Aquí, me gusta, pato! ¡Hola, hola, apé! Ya tengo la llave, pato, ¿eh? ¿La necesitaba? ¿Qué pasó? ¿Chico? ¡Sacé fusible, saqué fusible! ¡No! ¡Radiación, boludo! ¡Radiación! ¡Soltalo! 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 ¡Joder, perro! ¡Sí, pero tú! ¡Estamos creando, pelotudo! ¿Lo llevamos, lo llevamos, boludo? Creo que era por acá, por acá. ¿Stalker? No, me perdí, chicos. ¿Chimuelos? ¿Me escuchan? Acá, acá, acá. Pero no sé por dónde es. ¿Acá no era? ¿Locked? ¿Hay llave? Sí. Ah, bueno. Mmm. ¿No es lo que no era aquí, eh? Motor, vamos. Y no. Estamos todos con las manos ocupadas, vamos. Bueno, ¿cuál es eso? Yo estoy perdidísimo, eh. Me quedé sin linterna. Iluminé, iluminé con la radiación. ¡Ah! ¡Me he hecho tu papá! ¿Nube? ¿Acá? ¿Te recagué, güey? No. No, tampoco. Era acá, era acá. ¿Qué está? Oh, soy buenísimo. Bueno, ahora cuando el... Escuchá, cuando tengas el icono o el rayito, soltás lo metálico, ¿ok? Ok, ok. Lo tirás con la G. Vamos. Incluyendo las llaves y eso. Gracias, que apeló por esos seis meses. ¡Uy! Sí, me muero. Estática. ¡Guarda, pato! ¡Boludo! Es que lo dejé tirando. ¡No! 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 Un cerito se cagó muriendo, amigo. ¡Guarda! ¡No! ¡No! Pero no lo dejé en la cara, boludo. Vamos a buscar el resto de cosas, dale. Ya está en la cara. ¡No, no, boludo! Bueno, estoy muriendo. Bueno, puedo ir. Bueno, anda a buscar, dale. ¡No! Me dice que... ¡No! ¡Stalker! 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 ¡Sóltalo! ¡Sóltalo! ¡Ay! 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 ¡Pero se va de plata! ¡No! ¡Boludo! ¡Para Gaby! ¡No! ¡Nos morimos! ¡Nah! ¡Rerrot! ¡Trolearon con el panal de mierda! ¿Para qué lo agarraste, Stalker? ¡No! ¡Nos troleó con el panal! ¡Boludo! ¡Nos troleó con el cozo radiactivo! ¡Tiene un montón de platos! ¡Ah, no! ¡Lo partimos todo! ¡Déjame! ¡Pero por qué lo dejó abajo de ganar! ¡Es un hijo de pu... ¿Quién lo dejó abajo? ¡BUS! ¡No! ¡Habíamos juntado una onda de dinero! ¡Cero days! Bueno, nos van a comer, boludo. ¡No! ¡Pero tenemos loot! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Una vez se mueren todos, se pierde! ¡Sério! ¡Me mando! ¡Me mando! ¡No mueran, boludo! ¡Tranquila! ¡Tranquila, tranquila, bro! ¡Mi primera experiencia, oh! ¡Mi primera chamba, oh! ¡Tu primera chamba, boludo! ¡No, no! ¿Cómo fue Pato corriendo y cayó el rayo? ¡Voló a la mierda! ¡Es que se lo tiraste en la cara! ¡No! ¡Yo lo solté! ¡No lo tiré en la cara de nadie! ¡Yo lo solté! ¡Lo solté en el primer lugar que veía! ¡Si no volaba yo a la mierda! ¡Mi primera chamba! ¡Oye, chamba! ¡Ah! ¡Eh! ¡Me acuerdo del primer día que yo me de la chamba me enamoré! ¿Qué fue ese gemido, boludo? ¡Ah! ¡Pensé que era...! ¡Es la corneta, es la corneta! ¡Es la corneta, ¡es la corneta! No aparecía el... ¡Ah! 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 ¡Hola, chicos! ¡Ah! 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 Pero tranquilos, es un gusanito nada más. ¡Sí, gusanito a las bolas! Me acaba de matar el gusanito, chicos. Van a tener que lutear igual los chicos, boludo. Hay que lutear, es que no llegamos. Tenemos 76 pesos, son 170. Van a tener que morir o lutear. ¿Tendríamos a tener que buscar unas cosas? Es que sí, bien. No hay nada. ¿Estás bien? ¿Qué hacemos? Luteen, luteen, boludo, luteen. Lleva eso a nadie, luchito. No hay plata, no hay plata, no hay plata, ¿verdad? ¿Por qué andan? Van a tener que ir al lado el gusano sí o sí. Oh, no. ¿Qué pasó? Oh, corran. Una baba, una baba viviente gigante. Hay otro gusano. La cucha de tu madre. Que no van a ir a lutear, están re cagados. No tienen intenciones de ir a lutear, boludo. Ok, sí, alguien había muerto. Nos vamos. Sí, murió Dave. Conseguimos 20. No, perdón, 28. 28. 38. Hola, chicos, he muerto. Che, me parece que no. No, yo no entrevista tirada. Paren con los gemidos. No, no llegamos, eh. Chicos. Creo que vamos a morir, chicos. No, no llegamos al Pau. ¡No, épico! Nos despidieron. Chico. Hola, nos despidieron, chicos. Hola, hola. Nos despidieron, nos despidieron. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a elegir, boludo. Y bueno, hay que laburar, eh. Chicos, dejen su vida por los ítems, boludo. Laburen. Hay que ser avaricioso en este trabajo. Es un trabajo para gente avariciosa. Me caí. ¿Luis? ¿Qué es lo que es? ¿Cerito? Alguien cayó. No sé qué. ¿Lo viste? Creí que sí. Me caí. No. No veo el cuerpo. Hasta acá. ¡Luca, caí, caí! Y bueno, gordo, boludo, decime en vez de ponerte a bailar. ¡Ven, agarrame, 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 agarrame. Este chabón es un bohólico, eh. ¡No veo nada! Este chabón. ¡No! Está al que... ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No tengan el click derecho! ¡No, no, no! ¡Esperá que no te da una cosa, por lo menos, boludo! ¡Es que se... ¡Abirada! Pero si está reperdido, un chirito. ¡Y ya se hizo mierda encima, se agarran la panza! Bueno, ya fue, votó. ¡Gaby, qué mierda pasó! ¡Lo veo! Stalker, Stalker. No era LUT, era una mina, hijo de p***. ¿No ves que titila y brilla? ¡No, no, no! ¡Sos un frac... ¿Y qué te vamos a explicar si apenas llegué explotó? Y no me expliquen que hay trampas, boludo. Pero boludo, ¿no oíste la cantidad de bichos que hay y todo? ¡Me voy! ¿Qué hago? ¡Están todos muertos! ¿Me están escuchando? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me voy, me voy, me voy! Somos una mierda para chambear, ¿eh? Yo me voy a divorciar de ustedes. Sí, yo también, Pato. ¡Me divorcio con vos! ¡Me divorcio! ¡Me voy con Pato! ¡Qué mierda, ches! ¡Boluda! Chicos, tenemos dos opciones. ¿O agarramos el panal y nos vamos? ¿O nos vamos? ¡Agarramos el panal! Bueno, dale. Está ahí, dale. Vení, dale. Anda a buscarlo, dale. Te curo. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Pero agarrala, cagón! Chicos. 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 Jodeme. No. No murieron todos, ¿no? No, no murieron todos. Estas abejas de mierda. La de chambear no me la sé, ¿eh? Eh, Cerito. ¡Cerito! ¡Hola! ¡Ay, corre! Cerito. Llego esto, llevo esto. ¿Me animo? Me mando, me mando. No, está acá abajo. Perdimos a Stalker, ¿eh? ¡Qué raro que no te llenaba el bicho con esa, boludo! Te podés teniendo a bordo. ¡Pará, boludo! Está muy difícil chamear, hermanos, ¿eh? 46 pesos se llevó ahí, Cerito. Oh, no había nada acá. ¡Stalker colecto! Valor 5 pesos. Creo que no hay más nada. Pato me parece que murió. Creo que Pato murió, Cerito está en la nave. Tocando la cornetita, seguro. ¡Cero! A ver si está vivo. No lo puedo creer, ¿eh? No, no, no. No nos sale una bien, chicos. ¡Mirá ahí, nos quitándote el bicho! ¿Por qué se subió a la nave? ¡Qué bicho de mierda, boludo! ¿Te cerraste la puerta, Javi? Pero, boludo, se supone que no se puede trepar ahí. Refruta. ¿Usted lo mató al mismo? No, mirá, viene a matar la aveja. Perdimos todos los soles, chicos. No, chicos, somos una mierda, ¿eh? Ey, igual estuvo difícil, ¿eh? El bicho ese. No, esto... ¡No, chicos, por favor! ¡Qué boludo! ¡Qué boludo! ¡Qué boludo! ¡Está complicado! ¡Está complicado! Esto se remonta. A partir de ahora ganamos. Esto se remonta. ¡No, ahora hay boladores! ¡Hay bicho boladores! ¡No, bueno! Ahora hay bicho boladores. Tranquilo, güeyón. Es nivel B. Puede haber avispas y el bicho ese. A partir de ahora no muere nadie, ¿ok? Esto se gana. Ok. ¡Me morí! ¿Ok? Ahora hay que se me romper y se me come. Listo, ahora me tiro a la carga y me mato. ¡No muero! Luchito, Luchito. Luchito, entrando a la zona de... Luchito, ahí... ¿Por qué se le cortó a Luchito? No sé. No sé, boludo, Luchito. No, me estás cargando, ¿no? Sí, amigo. Está acá tirado abajo. ¿Me estás jodiendo? ¡Cabar, lo intento! ¿Y yo, eh? ¡Epa! ¿Y yo acá? Dios mío, boludo, no. Creo que murió Cerito, ¿no? Mirá, mato. Mirá, me cae esto, ¿verdad? Mirá, mirá, eh. Para vos, te lo digo. Es que creo que hay que cruzar sí o sí. No, por acá creo. ¿Hola? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey, amigo! ¿Qué es eso? ¿Chicos? ¿Hola? No, 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 no podemos chambear así, ¿eh? ¡Cámara lenta! Mirá, la luz de la luz de mi computador, boludo. Pero ¿y el motor? No, chicos, esto es imposible, ¿eh? ¿Se lo choreó? ¿Se lo choreó? Sí, 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 el motor, el motor lo dejé acá yo. ¿Por qué lo dejaste? Pero no, no, lo dejé acá, lo dejé acá. Acá crucé y no hay nada ya, ¿eh? Así que no vayas. Amigo, mirá la araña, mira ahí. Araña. ¡Pasó la lena gigante ahí! Che, no, está difícil chambear, amigo. ¿Qué hacemos? ¡Ese no es pichanía, boludo! Nos van a despedir de vuelta. ¿Para después de este vender, si no, pues, morimos? Ustedes lo escuchan, al pichu. Hay que jugársela, ¿eh? Sí, sí. Ah, y si entramos por la salida de emergencia, es verdad. ¡Es verdad! ¡Por atrás, por atrás! ¿Vamos juntos? ¡Oh, Dios! El pánico que me dio. A mí también, boludo. Sentí que me tocaba el ojete del culo. ¡Uhhh! No hay nada, chaval. ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Ay, Dios! ¡No hay nada acá, chicos! ¡Nada! ¡Uy, madre! ¡No hay nada! Aquí hay nada de araña ahí a la derecha. No quiero ver. Aquí hay un montón. Esquívenla, esquívenla. ¡Acá hay un montón de motor! ¡Un montón de motor! ¡La agarro! Yo encontré un tornillito, ¿eh? Bien. Con el motor, el tornillo y las placas creo que llegamos justo. Son 170, ¿eh? No sé si llegamos. Por las muertes. No llegamos por las muertes. De última busquemos fuera porque literalmente yo no vi nada más. Creo que con un panal llegaríamos. Pero va a morir uno. ¡Ahí está, está, está! Ahí está. No, no llegamos ni a gancho, amigo. No, la verdad. No, pero el motor va ni a más. Pero es otro tipo de motor. Es V-Type. Sí, es verdad. O panal. No llegamos ni con un panal. Pero panal llegamos. Creo que no hay. ¿Atrás? Busquemos. Ahí, acá, acá, acá. Hay uno, hay uno, hay uno, hay uno. Hay uno, acá, 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 acá. Hay uno. Alguno va a tener que arriesgarse, ¿eh? Y si lo agarrás, corre. O sea, soltalo y corre y lo agarro yo. Gracias, peladuri. Por eso 18 meses. No, vuelven, vuelven. Acá, acá, sigo, acá, sigo, ¿eh? Vení, acá. Vení, 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 a ver. ¡Bú! ¡Bú! ¡Sotelo, sotelo, 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 sotelo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Me siguen! ¡Me siguen! ¿Me siguen? ¡Me siguen a mí! ¡Me maten! No, ni alcanza. Corran, 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 corran. ¿Chicos? ¿Serito? Sí, 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 sí. ¿Serito? No, no, no. Corran, 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 corran. Hay que buscar algo, hay que buscar algo. No, pero no importa. No importa. Hay que buscar algo más, chicos. No, ya nos vamos. A las nueve se va la nave, no llegamos. No llegamos, no llegamos, vámonos. Con el cover de cero tapas llegamos. Se murió cerito, boludo. Bueno, vámonos, vámonos. ¿Qué es lo que pasa ahora? No podemos. Sí, podemos, mirá. No, pero no, estés afuera. Es que no, me iban a matar, boludo. Entrá, entrá, entrá. ¡Uy! Ay, boludo. La jugada maestra, eh. Llegamos. ¿Llegamos? Llegamos. Ay, bien. Vámonos para ir al costo de vender. Bien, chicos, bien. ¡Oh, Dios! No, los chicos no saben lo que me pasó. ¿Cómo? Chicos. Sí, 133. Al otro extremo, me agarró un bicho en la cabeza, me caí. Llegamos por tres pesos, boludo. Hay que ir a la facility, ya. ¿Y cómo hacemos para ir a vender? Hay que ir a la plantita. Listo, listo. Nah, somos unos genios recolectando, ¿ven? Si spameamos una campana, dan más plata. Acuérdense. Sí, acuérdense. Stalker, spameá la campanita que hay, ¿ok? ¿Cuál campanita? Ahora vas a ver una campana, spameala y paga más. Dejá arriba, quedate acá y spamea la campanita. No, 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 no. Bueno, a spamear la campanita. ¿Querés hacer rozadores, Stalker? Dale, gorda, vení. Ah, no, ahí está. Spameá mucho. ¿A dónde va? Ahí viene el bicho. ¿Qué bicho? Ah, hijo de perro. Hay un bicho ahí. Este video TikToks. Topo. ¿Ves? Un bicho. Bueno, nos pagaron. 272 tenemos que juntar ahora, bro. ¿En serio, bro? Tenemos 130 igual. Ah, igual yo diré de comprar cosas. ¿Quieren ir a Titán? ¡Ah, me dejaron afuera! Y vamos al más facilito. ¡Me dejaron afuera! Uh, este bosque, me encanta el bosque. Mmm, este nivel. ¿Sabes que en el bosque aparece el famoso enano violín? Está acá al lado, cerito se llama. Ah, es verdad, ven. Ya tenemos uno en el transporte, ven. Rico. Uy, ¿dónde está la estación acá, ven? Estoy súper perdido. Estamos en el bosque de Machu Picchu, subiendo el cerro. ¿Dónde mierda estamos? No sé, yo también. Estoy súper perdido. Aquí, Luis. Luchito. Luchito aquí. Che, falta pato, ¿eh? Vale, está acá, subiendo, ¿eh? Ah, no. ¿Qué es la casa de aquí, eh? ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Acá arriba, chicos! ¡Acá arriba! ¡Bum! Me asustaste. Me asustaste. ¿Ya looté? Luchita. Ahí estaba la salida de emergencia, ¿eh? Si querés ir. No, 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 no. Vamos por dos. ¿Una tetera? Yo igual tengo una. Más loot. Che, estamos en esta misión ya, ¿eh? Venga. El tema es cómo volver, ¿no? ¡Uh, mirá! ¡Chopla de eso! ¡Eso, eso, da! No lo puedo... No, no, no tengo lugar yo. Eso corta la luz, ¿eh? ¿Lo querés agarrar? Bueno, vamos. Tenemos que ver cómo volver, Stalker, ¿eh? Mirá, mirá, mirá. Estoy cansado. No, nueva criatura. Alguien encontró una criatura. Hola, Pato. Sí, está acá. Esperá, de este lado, ¿no? Acá, ¿no? Pero nos queremos... No, 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 no. No, 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 no. Ahí está la salida de emergencia, boludo. Bueno, pasan por ahí, porque abajo está el bicho. No puedo saltar con esto, creo. Pero por dónde... No, 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 no. Igual no se puede pasar. O sí. Sí. Sí, se puede, ¿eh? Esperá, espera. Es ahí en diagonal, mirá, sí. Mirá, ¿eh? No veo nada. Ah, ahí lo vi. Es en diagonal. Tené cuidado, por favor, boludo. No, no mueras, tenés mucha plata. ¿No hay diagonal a linterna? No. Hay radiación, así que se corta la comunicación. Ah, es por... Bien. Vamos, Pato. Oh, voy a morir. En diagonal. En diagonal, en diagonal. Y corriendo. Bien. Oh, Dios. Bien, bien, vamos. Bien. Muy bien. Nos tenemos que ir ahora. Bien, papurri. Ay, papurri, papurri. Tenemos mucho, ¿eh? ¿Qué pasó, papurri, papurri? Tenemos un montón de cosas, boludo. Estoy llevando todo, mi amor. ¿Quedaron más cosas? No, no, no lo quedás, oye, todo. Bien, bien, papurri. Bien, papurris. 80, vale. Bueno, igual. ¡Epa! Estamos aquí, Parru, Parru. Mirá, Parru. Nos vamos, recotíce. Ya, ya aprendimos a chambear, güey. Bueno, ahora es a lootear más cosas. Tenemos cuequizados, papá. Vamos, Parru, Parru. Vamos, tranqui. Yo voy, yo voy. Confíen, confíen. ¡Eh, picho! ¿Qué? Chicos, hay un gigante. ¡Ay! ¡Ay! ¡Es un gigante! ¡Eh! ¡Qué, hermano! Chicos, volvemos otro día. Estamos chingeki. Sí, volvemos otro día. Estamos bien, te gusta, creo. Sí, ¿no? Vámonos, vámonos. Yo creo que estamos bastante bien. Otro día volvemos, boludo. Ok. Bueno, esperemos que no esté el titán, boludo. Looteamos en este y vendemos. Papu, 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 papu. ¿Está la chingeki? Ya se fue, ya se fue. No, ya se fue. Chicos, me toque con... Chicos, casi me muero, boludo. Me toque con un árbol. A lootear, papurri. Como me gusta lootear. Este es mi juego. Papurri, papito, papurri, papito. Una tetera. Uy, la tetera la de tono, boludo. La tetera a todas, boludo. La tetera a todas, boludo. La tetera a todas, boludo. Acá va a poner nada, ¿eh? La cola, no ve la cola. Acá la sacería. Guarda, guarda. No se tiren por acá, pozo. Que no se ve, pero se mueren, ¿eh? Si cruzan ahí. Está lleno de loot, boludo. Este lugar, me encanta. No hay nada acá, papu. Ay, de la concha. ¿Dónde está? ¡Eva! ¡Avante vos, boca, gato! ¡Avante vos, boca! ¡Avante vos, boca! Hacían un re quilombo. Reconte ya, reconte ya, reconte ya, reconte ya, ¿eh? Rotito. No hay nada, vámonos. Creo que ya estamos, ¿eh? ¿Tenemos buen loot? No, boludo, tenemos buen loot. Es que sí me caigo. Nada, me estoy cayendo. ¿Murió, pato? No, ¿no? No. ¡No! Boludo. Stalker, ¿por qué te subiste al puente si pesa 300 kilos? Loco. Loco, respeten. Loco, por favor. Desarmó todo. Se cayó la madera del techo. ¡Uy, olvidó el 81! ¡Rico, güedón! ¡Vamos, vamos! 400 tenemos, vamos. ¿Falta alguien? Ah, estamos, re ídol. Falta uno, ¿eh? ¿Pato? Ah. Hay que vender ahora. Va a vender, papurri, vender. Papurri, papurri, papurri. Tengo la leche, tengo la leche. Guarda, guarda. ¡Boludo! ¡Qué pasa! ¡Boludo! 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 Pero lo hizo pija Se lo retragó al enano Bueno, bien, seguimos mañana Bonitos días, güey ¡Gracias!